Es una gente que tal aquí en los nuevos vídeos para mi canal estamos con Izan Hola Y con Armando Y ya grabé algunos vídeos con Armando Echando PvP hace 3 semanas Y conmigo, bueno, conmigo otros vídeos Oscar Bueno, contigo ya tenemos casi todos los vídeos contigo ya Tendréis el canal de Izan en descripción Y si os da pereza, buscad Izan Membrado y os saldrá una y todo verde Y cuando le cliquéis os saldrá Izan y Grigate ¿Correcto, Izan? Sí ¡No me quitéis los colmillos! Ahí, ya está, ya está ¡Que no son míos! ¡Que no son míos! Alguien ya va a full piedra ¡Yeah! Nicolás, pero no rompan más que ya voy full, que ya va full Yo también No, el que va full soy yo Yo voy 300 ¡Qué bien! Y se ha roto un árbol Ahí me gusta Izan Para que la gente te vea Otro goti, tengo ya dos ¿El único que lleva aquí no soy yo? Sí, si escucháis algún ruido de fondo Es mi madre y mi hermana Buena, Nicolás Y si me quito los micros y no hablo en el vídeo Es que ha venido gente al comedor donde yo juego al foray ¿Qué metes a tu habitación? Eh, hay gente, eh Vale ¿Vamos? No Anda que no, si ya me han visto ¿Pero dónde están? Por ahí, donde hay tantas construcciones Izan, ven, Izan, por aquí ¡Ah! ¡Izan, ven! ¡Siempre, siempre, por ahí! Ahí está, muera Izan, ven, tengo un bote Tengo un bote Vamos a punto lejos ¿Tenéis lanzaderas? Yo sí Izan, en el drop estáis gente, eh ¿Qué drop? Izan, te dejo aquí un bote ¡Esperadme! Estoy aquí ¿Te haces oscuro? No Si no Vale Tengo otro Pero no tenemos francos ¿Y qué? ¿Alguien tiene franco? Yo no Pues ya está No tenemos francos Tenemos que dar con la Con el fusil de asalto Sí ¿Y qué pasa? Que no tengamos francos No podemos tener la altura Porque no tengamos francos Sí, sí Pero Diego Para matar Pues no matamos Ah, chaval Eh, chavales Mirad El cubo Ya está casi En adriomo ártico Bueno Sí En adriomo ártico está Salió Farmeamos todo, eh Aquí Ah, está bien No, no, Oscar La casa no La casa no La casa no ¿Por qué? Izan necesitó materiales Farmea en la casa Farmea en la casa Farmea en la casa Por dentro Claro Pero por suelo Vale Tío, lo que lo me da esto Y el carburo Es una ilusión Izan, yo rompo las ventanas Vale Tío, rompemos todas las ventanas Vale Ah, Armando, Armando Tengo Ahí fogata Pues me paso, ves Haciendo sencillo ¿Dónde? ¿Dónde? A nosotros no Izan, vamos 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 al piso De arriba ¿Pero por ahí? Hacemos cubo Claro Ah, mira Yo estoy haciendo Nueva cosa Tío, para ¿Dónde, no? Yo he puesto esto Aquí ¡Boo! Estamos en punto Se están peleando Eh, por 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 60 Y por 57 Y también por 112 Que no medites Nicolás Vale, así Y ahora Mirad La base Que no hemos montada Izan Si hacemos Dos victorias Seguidas Madre mía Ah, hemos hecho Una victoria Antes Y ahora Vosotros La tendréis En Vosotros La tendréis El martes Pero es que No sé Si la subió Ya No, yo no Izan, Izan La cama elástica Ha puesto El Nicolás Nos quedan Nos quedan Cinco Y se están peleando Tío, que no edites Yo, Nicolás Quedan Cuatro Yo he puesto Lo aquí Creo que Es una squad Entera Sí Estamos en punto No te asomes No te asomes No, no, no No vayamos No me asomaría Vienen Vienen Vete ¿Qué haces? Es tonto Tío No, ya tengo Un botequín Ahí uno Que está blanco Mierda Hostia Tiene un botequín Blanco, 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 blanco Me da 25 Muerto Bueno El otro, el otro Muerto Lo van a revivir Me cago en ti Qué colasa Que te adivino ¿Eh? Qué Pesado Pesado Ethan Para, eh Espera, para Toma El karma El karma Te, Nicolás Un botequín Porque soy bueno No, cante Victoria Blanco, blanco Es que rutea Tiene el high Tiene el high Ah Muerto, muerto Muerto, muerto 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 Queda uno Lo matamos a trampa Eh Sí Sí A los cop A los cop Oscar, déjame a mí No, a mí también Vamos a intentar matar la trampa a todos Bueno, el que queda ¿Dónde estás tú? No lo mates Sí, mátalo a trampa ¡Pero, blanco! ¡Para, para! 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 ¡No, hombre, me has trolleado! A ver, a ver Sí Porque a los copos no he lo trolleado A ver, Izan Ten, ten, ven dos Tío, ¿dónde está? Tío, ¿dónde está? Aquí Aquí está aquí, tú Izan, déjamelo Que, dame las Espérate, espérate Déjamelo A Trixion No ¿Y si está en el aire? No ¿Dónde está? ¿Qué no? ¿En unos bustos? Podría ¿En unos bustos? ¿En unos bustos? Ahí, tampoco Farroco No 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 Pues nada. Invisible. Yo sí. ¿Dónde estaba? Estaba detrás de una piedra. Madre mía. Y aquí ya se sabe quién es el amo. ¿Dónde está?